A esta coreografía no es habitual Y vamos a ver si es que El jurado Tiene en cuenta esto para bien o para mal, ¿no? Así es, porque hay ciertas normas en las que se participa, ¿no? Está indicando que pare la música Bueno, y de cierta manera se ganó la simpatía del público Sí, al público le ha caído bien el skate O sea, no lo ven mal, ¿no? En el hombro izquierdo Los bailarines están Luciendo un cinto negro, ¿no? En el hombro izquierdo como señal de duelo Porque ya hemos, o de luto Porque hemos indicado En el último terremoto Desafortunadamente en Pisco Perdieron ellos tres integrantes Y ahora Vestidos como policías de tránsito Ahí lo tienen Esto va a llamar seguro La atención del público para aplaudirlos No tenga duda Y eso está ocurriendo, Kirchner Universal Televisión es el canal oficial de la marinera ¡Gracias! 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 Vamos a ver si tenemos el detalle del director Y ahí están ahora Vestidas de policía femenina De tránsito Y ahora sí el público Reventó en el aplauso El público asiente con el aplauso Y vamos a ver ¿Qué pasa? Esto se pone expectante Entraron en marcha Vamos a ver Es Universal Televisión El canal oficial de la marinera ¡Gracias! ¡Gracias! Ya han sacado A todas ellas los zapatos Para bailar Con pie descalzas Y obviamente Ahí está la respuesta del público Un hermoso detalle Porque además Porque además Esto engrandece La imagen La figura de nuestra Policía Nacional Que al margen de algunos Malos elementos Tenemos que saludar Y agradecer por el noble trabajo En bien de la sociedad Carlos Una gran labor efectivamente Y más aún Que queremos justamente Que esta policía Brinde la protección y la seguridad Y que evite tragedias y accidentes En nuestras calles Y en nuestras pistas evidentemente Así que ese es un homenaje A la Policía Nacional Y aquí la identificación Con el público Que desde ya Saluda el canal Oficial de la marinera Hola, hola, hola Todo estés Y ahora Y ya As yet Me atrevo a decir que hay ganador. Con la experiencia de lo vivido en los concursos de coreografías, el público le aseguro que al término los va a aplaudir tanto que el jurado no puede hacer oídos sordos. Pero en fin, somos espectadores también, no somos jurados. ¡Aquí está el detalle final! ¡Sí, señor! Marinera de Trujillo para el mundo entero. La gente se pone de pie, Ricardo, masivamente, casi en todos los sectores de las tribunas, el público se está poniendo de pie y parece que hay ganador. Bajo el veredicto popular hay un ganador. Ahí están los ganadores, ahí están los ganadores en la pista de baile. Ellos representaron a la Policía Nacional. Y vamos a escuchar rápidamente. Bueno, ante todo agradecerle a nuestros padres, a toda la gente que hizo posible que después de todos los acontecimientos que pasó en nuestra ciudad, hayan tenido la oportunidad de haber venido, participado y de llevarnos. Más que un bonito recuerdo, ¿no? ¡La victoria, muchachos! ¡Victoria! Vamos a conversar con el director rápidamente. Lo decíamos, es probable ser el ganador y ahora sí, los ganadores. Somos los ganadores. Gracias a todo Trujillo por apoyarnos en este concurso, por darnos el premio. Y no se van a quejar porque el otro año con gusto vamos a venir. Bueno, primero agradecer a toda la gente que nos apoyó y sobre todo darle esta victoria a las tres chicas que se fueron de nuestro taller por el terremoto. Anaís, Patricia y Carla por ustedes, chicas. Sabemos que desde arriba nos han estado apoyando. Y gracias por todos por apoyarnos. ¡Gracias Trujillo! ¡Gracias Trujillo! ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, y como habíamos señalado, para ser ganadores hay que tener el respaldo popular, hay que tener al público aquí en las graderías de pie, Kilber, para sentirse grande. Y eso es lo que te hace pasar a la historia como los grandes, ¿no? Con el respaldo popular, con el respaldo de esas 8000 almas que se concentran en el Coliseo Cerrado Ranchi Mubicorean, el nombre de tu coreografía, el número de tu pareja, bueno, según sea el caso, ¿verdad? ¡Satisfechos entonces de haberle entregado el concurso nacional de coreografías! Mañana tenemos todas las categorías en participación. Así es, porque este solo ha sido un primer especial con el concurso de coreografías y mañana la gran final en las 8 categorías y también la disputa del premio Campeón de Campeones. Eso, mañana. Le agradecemos, Kiro Mazanado, como siempre, su participación. Vamos a seguir, amigos, recordándole a ustedes antes que durante todo el año, esta es mi tierra, le traerá las producciones más importantes de las fiestas que tiene el Perú. Mañana nos encontramos para disfrutar entonces del concurso nacional de marinera con todas las categorías. A nombre de todo el equipo técnico periodístico de La Señal del Norte peruano, le agradecemos a Sur Perú la confianza y volveremos a encontrarnos. Gracias, permiso.